¿Quién ganó el primer debate por la gubernatura del Estado de México? Delfina Gómez y Alejandra del Moral se enfrentaron en su primer debate rumbo a las elecciones del 4 de junio y contrastaron sus respectivos proyectos políticos. ¿Qué propusieron? Vamos a analizar este debate que se dividió en cuatro temas. Primer tema, combate a la corrupción. La candidata de Morena, Delfina Gómez, se comprometió a eliminar el clientelismo en programas sociales y servicios públicos, fortalecer el sistema estatal anticorrupción, además de implementar la ratificación de mandato para la gobernadora. Si el pueblo pone, que el pueblo quite. Se eliminará los gastos innecesarios mediante una política. Ya basta de tanto privilegio y tanto lujo a costa del pueblo. Basta de abusos y de humillar al pueblo mexiquense. Y por ello, que les quede claro, a todas y todos se les acabó la robadera. El pueblo ya tiene un derecho que es el de ejercer de manera precisa y clara todos sus recursos que tiene y que son producto de sus impuestos. En su intervención, Alejandra del Moral ofreció más autonomía a la Contraloría, rendición de cuentas y transparencia. Además, señaló a Delfina por actos de corrupción cuando fue alcaldesa en Texcoco y titular de la CEP. Aquí está. No es algo que diga yo, es algo por lo que ya fuiste juzgada y por lo que fuiste declarada culpable. ¿Con qué cara, con qué calidad moral podemos venir o puedes venir a hablar de combate a la corrupción? Tú representas la corrupción. Ya perdiste una vez. Vas a volver a perder. Delfina Gómez se defendió del fallo del Tribunal Electoral, en donde se multó a Morena por hacer cobros a empleados del Ayuntamiento de Texcoco con fines partidistas cuando ella era alcaldesa y Alejandra del Moral también reviró. Si lo analizas, fue un fallo que se hizo efectivamente a un partido, no a una persona. Exacto. Entonces, yo creo que ahí es donde empieza el error. Decía, se decía, es que la maestra, por mi mal no ha pasado nada. Y yo insisto y digo, demuéstrenlo. Demuéstrenlo. Pero no se va, porque fíjate, estamos hablando, bueno, el siguiente tema es violencia de género. Entonces. No, o sea, mi respuesta es, yo no tuve ninguna situación. Si hubo una sanción a un partido, se tuvo que proceder a lo que se tenía que proceder legalmente, pero que no se confunda. La corrupción es de las personas, no de las instituciones. Y tiene que quedar absolutamente transparente, claro. Lo que voy a decir o lo que acaba de decir Delfina, tú eras la presidenta municipal, yo ya fui presidenta municipal y como presidentas municipales o como funcionarias públicas, tenemos la responsabilidad de transparentar el gasto, de transparentar cada uno de los pesos del erario público. Durante el segundo tema, violencia de género, Alejandra del Moral se comprometió a que todos los feminicidios serán resueltos. A una policía de género con 10.000 elementos que atiendan exclusivamente la violencia contra las mujeres, además de igualdad salarial. Aprovechó también para señalar a Delfina Gómez por la violencia que dice ejerce contra ella su equipo de campaña. Lo primero que quiero hacer es ayudarte, Delfina. Ayudarte a que te liberes de la opresión que ejercen tus jefes de campaña y de la violencia de no tomar tus propias decisiones. Te tienes que liberar de esta frase que dice que calladita te ves más bonita. De aquellos que no querían que vinieras, que no te dejan ir a entrevistas, que no te dejan salirte del guión o de los que te manipulan para defender tus intereses. Porque todas las mujeres merecemos respeto. Y nosotras hoy tenemos los reflectores para ser las candidatas. Cualquier agresión o violación contra las mujeres lo voy a tomar como un tema personal y será castigado. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Por su parte, Delfina Gómez aseguró que mejorarán los botones de pánico, las cámaras de seguridad y las casas de refugio. Además dijo que hay que esperar a ver cómo deja las finanzas la administración actual para hacer más programas. Porque también hay que ver de qué manera vamos a cubrir de acuerdo a la deuda que se tiene. Yo tampoco no vengo a mentir. Tiene uno que partir de lo real. Y hay que ver primero cómo nos van a dejar el gobierno del Estado y las finanzas para poder hacer programas de manera paulatina. Yo sí creo en que la mujer no se tiene que sostener pisando a otra para poder subir o a crecer. Yo sí creo en la mujer, Mazagua, Narotomía, que día con día lucha, pero que sabe respetar los derechos y sabe respetar la dignidad de las otras mujeres. En el tercer tema, servicios públicos, se habló sobre el agua y la morenista Delfina Gómez indicó que van a rehabilitar las tuberías para evitar fugas, van a modernizar plantas potabilizadoras y saneamiento y además de campañas de reforestación y el cuidado del agua. Cerca del 40% de agua que se desperdicia es debido a las fugas que se tienen y que muchos no le quieren invertir porque no ven esa obra y no pueden presumir que han hecho grandes obras porque es algo que está por abajo y que no se logra ver. Sobre este mismo tema, la PRIista aseguró que se va a invertir en infraestructura hidráulica en los municipios, van a buscar una nueva fuente de abastecimiento y mejorarán la distribución. Además dijo que será prioridad rescatar el río Lerma. Tengan la seguridad de que haré la mayor inversión para recuperar la capacidad instalada. Le voy a ayudar a los municipios a rescatar sus pozos porque el 85% del agua proviene del subsuelo. Para lograr estos niveles de abastecimiento y ampliar la cobertura, tenemos que reequipar, relocalizar, reperforar y rehabilitar los pozos en los municipios. Sobre el transporte público, ambas coincidieron en una reorganización y orden de este. Gómez aseguró que brindará recursos a municipios para el mejoramiento de sus vialidades y del moral prometió dos nuevos mexibuses y dos nuevos mexicables. Hay mucho transporte tolerado, hay mucha desorganización y eso provoca y ha sido gracias precisamente al clientelismo que de momento se tiene que por querer tener un beneficio les prometen y liberan, liberan de manera desmedida algunas unidades que es lo que ha provocado que exista muchísimo problema en lo que es la movilidad. Son 164 mil concesiones las que tiene el Estado de México otorgadas. Solo el 18% tiene cámaras de seguridad y GPS. Tenemos que poner orden. En el tema final, cultura y recreación, Alejandra del Moral se comprometió a que ampliarán la red de museos, a la construcción de dos nuevas cinetecas y un conservatorio de música, a la apertura de un centro cultural y un nuevo parque de la ciencia por año. Nuestra propuesta es generar comunidad a partir de la cultura porque ahí es donde verdaderamente se reconstruye el tejido social y es la mejor inversión para hacer frente también a la inseguridad. Ahí reprochó a su rival el cierre de las escuelas de tiempo completo y estancias infantiles. El espacio cultural por excelencia son para las niñas, niños y jóvenes es la escuela. Y tú, Delfina, cuando fuiste secretaria de Educación cerraste las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles. Cerrar las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles no solo es un error, es una traición a las mujeres que trabajan. Delfina Gómez respondió y aseguró que el PRI está desesperado pues dijo van 20 puntos abajo en las encuestas. La candidata del PRI, pues se ha pasado todo el debate atacando, calumniando y ¿saben qué? Pues la entiendo, entiendo su desesperación. Está 20 puntos abajo en todas las encuestas y no debe de ser nada fácil saber que será la responsable de entregar el gobierno del Estado de México al pueblo después de 100 años. Se acabó la corrupción del PRI. Además habló sobre la creación de bachilleratos especializados en artes, de orquestas infantiles y la restitución del Instituto de Cultura Física y Deporte. Además mencionó que los pueblos originarios son los más olvidados y se enojó ante la risa del público. Mira, en lo que se refiere, ¿por qué se ha considerado a lo que son los pueblos originarios? Porque lamentablemente son los más olvidados, son los que se han utilizado de su pobreza para, ahora sí que engañarlos. Y han sido utilizados, esa es la palabra. ¿Cómo ha sucedido eso? Pues a través del asistencialismo de lo que son programas. La gente de momento... Pero eso es algo que hace, o sea, eso es algo que ustedes dicen que está promoviendo. Sí, que se ha hecho durante casi 100 años, yo creo, me atrevo a decir. Y bueno, no debía de darnos risa, nos debía de dar vergüenza, porque nuestros pueblos originarios merecen respeto. Delfina Gómez cerró el debate haciendo referencia a lo bien que van en las encuestas. Aseguramiento que Alejandra del Moral respondió. Tenemos ventaja, en las encuestas nos muestran que vamos muy bien. Yo diría requete bien. Las encuestas no votan, no hay un resultado escrito en piedra. El 4 de junio nos vemos en las urnas. Tras este debate, ambas candidatas se declararon ganadoras y ahora queda esperar el segundo, que será el próximo 18 de mayo.